Alfredo, ¿hay alguien especialmente a quien te jodería muchísimo que llamasemos? No, pero es una mamada al azar. No, no, estoy preguntando por si cae. Ah, vale, vale. Azarosamente. A mi novia. A tu novia sería violentísimo. ¿Cómo se llama tu novia? Nuria. ¿Nuria? ¿Sabe que estás aquí? Creo que sí. Nuria por la N. Creo que sí, ¿eh? Ojo a la comunicación. ¿Hay alguien más aparte de mí que no se ha creído que tiene novia? ¿Verdad que suena muy falso? Creo que sí, dice. Hay dos Nurias aquí, una tiene un corazón al lado, intuyo, que es... Más vale, y tampoco vas a decir que no, si no, porque claro... La otra es otra de Nuria, que no... Bueno, pues empieza el... No me acuerdo a nivel producción cómo hacíamos esta mecánica, Alex. Luego te llevo el teléfono, ¿no? Ah, dale, claro, claro. Joder, qué bien pensado. Que lo hacía muy profesional, porque le dabas al scroll arriba y para abajo, para que no hubiera... Puede caer la A en cualquier momento. Vale, pero ¿y quién lo dice? ¿Quién dice este chaval de aquí, el chaval del Murcia? Ustedes que vienen... ¿Hay cuatro chavales del Murcia? No. ¿Hay tres chavales del Murcia y uno del Pozo Murcia? Un aplauso para estos chavales que han decidido saltar el muro. Gracias, eh. Yo le voy dando y que diga... Vale, cuando los cuatro chavales a la vez griten, tú lo paras. Vale, ¿qué tienen que gritar? Murcia, por supuesto. Murcia Soterrada. Murcia Soterrada. Murcia Soterrada. Pero tenéis que ser los cuatro, o sea, si gritan Murcia Soterrada por separado no vale. Solo cuando coincidan. Vale. Me he puesto nervioso, dice. Sincronizad, sincronizad el... Vale, pensadlo, eh. Vale, tú ya le estás dando, ¿no? Si llegas al tope, dale para el otro lado. Sí, sí, sí. Estoy constantemente... Vale. ...de la A a la Z. Murcia Soterrada. Bien, lo tenemos. Gracias, eh. Lo tenemos. Vale, dejad un momento. Voy a darse la Pinacho. Qué emoción, eh. ¿Cómo era tu nombre, perdona? Eh... Alfredo. Alfredo, disculpa. Está contento Héctor, eh. ¿Has venido solo, Alfredo? ¿Eh? ¿Has venido con gente? Eh... Sí. ¿Y dónde está esa gente? ¿Aquí? Sí. Ya de mi sitio. Joder, macho. Es que salir de... Sentarse en la mesa... Cada vez es más violento, eh. Sí, sí, sí. ¿Pero vas a decir a quién llamamos? Eh... Luego, a ver ahora, a ver... A ver si me suena algo. Un momento. No llames todavía, Álex. ¿Cómo vamos a encarar esto? Es que mamadas al azar solo se ha hecho una vez. ¿Cómo se llama la persona a la que estamos llamando? Lo vamos a descubrir en el momento. Lo vamos a descubrir en el momento. Bueno, eh... Tú eres Antonio. Alfredo. Alfredo, perdona. Pero ya decía que sí, eh. Como con lo de su novia, eh. La información básica es... Hola, bienvenidos a llamadas... A mamadas al azar. Te estamos llamando a la... Él es la persona afortunada. Vale, dale... ¿Tú quieres darle un toque concurso? No era un poco... Tú vete de... No era concurso, era... Vamos de frente, ¿no? En plan... Vale, vamos de frente. Por la radio, la cadena CER, para que no... Eso es. Lo que sí, ya el primer día, el equívoco de mamadas y tal, y los chistes con mamadas, ya lo quemamos. Eso es lo que vamos a... O sea, hoy es el título de tal y luego vamos a la persona. Mantenemos el título solo. Solo el título. No insistamos en que son mamadas y que... Ahora vamos a la persona. ¿Y si la persona se siente un poco suelta y quiere...? No, no, no. No, no, no. Digo que a lo mejor sale de la persona. A lo mejor nosotros, sin sacar el tema, la persona se puede hacer mamadas. Sí, sí. Si sale... Pero si sale. Pero nosotros no insistamos... Pero si lo sale a la persona, no le vamos a cortar el rollo. Eso es. Vale, vale. Pero nosotros no insistamos. Nosotros no le vamos a dar pista. Para nada. Pero si la persona quiere comer pollo... A tope. Entendido. Pero en ningún momento aboquemos a la persona a que se vea obligada. Yo creo que no lo ha entendido, pero bueno. No lo ha entendido. Vamos a ver. Venga. Llamando. ¿Estamos llamando? Atención. No, un momento. Cuelga, Alex. Héctor, es que tenemos que encauzarla por algún lado. No, no. Que esto es al azar. Mamadas al azar. Vale, vale. Claro. Además, tienes cara... Estás con mucha confianza, ¿no? Estás en un momento... Alfredo está tranquilo. ¿Estás en un momento de tu vida? ¿Estás en un momento de tu vida? ¿Estás tranquilo? Estoy en un momento de mi vida. ¿Habla el micro? ¿Estás bien, Alfredo? Estoy bien, sí. Muy bien. Estamos llamando. Se te nota que no tienes mucho cerebro, pero que tienes a plomo. Tiene a plomo el cabrón, sí. A ver. Momentos de gran emoción. ¿Diga? Hola. Hola, ¿con quién hablamos? Hola, buenos días. Hola. Sí. ¿Con quién hablamos? Sí, con María Ángeles. María Ángeles, ¿qué tal? Llamamos... Hola. Llamamos de parte de Alfredo. Esto es la cadena SER. Esto es una sesión que se llama Mamadas al azar, pero no tiene nada que ver con eso. María Ángeles, ¿cuándo fue la última vez que le diste a tu número de teléfono a un desconocido? ¿Qué cojo eres? ¿Maromo? Pues, hola. ¿Qué acaba de pasar? No hables contigo. ¿La última vez que le di mi número? Es que Mamadas al azar te folla la mente, ¿eh? Mamadas al azar es terrible, ¿eh? Ahora mismo no, quiero decir. Yo no te lo he dado, pero... María Ángeles, María Ángeles, ¿pero conoces a algún Alfredo? Sí. Hablemos, hablemos. Yo soy un poquico tonto, pero no creo que... ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ah! No, no. O sea... No, no. Pues, macho, Mamadas al azar. Mamadas al azar. Mamadas al azar. Mamadas al azar. Espera un momento, espera un momento. ¿Puedo defenderme? Que nunca falla Mamadas al azar. ¿Puedo defenderme? Alfredo se quiere defender. Ya tiene una justificación. Adelante, Alfredo. María Ángeles, compañera mía de la facultad. ¿De qué facultad? De la facultad veterinaria de Murcia. Perdona un momento, porque yo cuando he parado el dedo, he visto... Había varias opciones. Y había... Que feo estar operando a un animal y dándose los telefonitos. Y la tenías guardada hasta contacto con el nombre Maromo. ¿Por qué? Entonces, claro, yo le he dicho a Adelcio Maromo, Maromo. Que se lo explique. Porque son las iniciales. ¿Nos puedes explicar esto, María Ángeles? Sí. Ha dado broncano con la tecla. Son mis iniciales. Claro. Bueno, no tengo un apellido de... O sea, un nombre de seis letras. Me llamo María Ángeles. Y mi apellido es Romo. Claro. Así, para conocimiento de toda España, ¿sabes? Entonces, pues, me... Claro, esto es lo típico que en el email de la facultad es maromo.arrobaveterinaria.mur. Sí, a ver. Claro. Uy, qué azar todo. Uy, qué bonito. Uy, macho. Mamadas al azar es sensacional. Sí, sí, te encanta esta sección. Hagamos todo el programa así, por favor. María Ángeles, pero... ¿Y te va bien en la...? ¿Eres veterinaria? Porque Alfredo no. Alfredo es un homeless. Sí. No sé si le has seguido la pista por Facebook y tal, pero está en la puta mierda, Alfredo. Alfredo está pasando mal ahora. Yo creo. Ahora mismo... Alfredo ahora mismo está apoyado en el regazo de un señor mayor. Sí, él dice que está en un buen momento vital, pero es difícil de creer, ¿eh? Porque... Tú sí que te dedicas a... Ahora no estoy muy bien. A ver. ¿Tú ejerces? ¿Ejerces de veterinaria? No, no lo soy. Vaya. Por eso no soy una homeless como... Pero terminaste la carrera. No, no la he llegado. Tengo una de estas, no me la he dejado. ¿Y a qué te dedicas entonces, María Ángeles? Pero te siguen gustando los animales. Es una cita por telefónica. Sí, los animales me siguen encantando, pero... Bueno, el día que ahora se dedica... Ha dejado la carrera y le ha pegado palizas a gatos. Me he comprado un palo, los putos... ¡A la mato mapaches! ¿Cuál es tu animal favorito? Alfredo. ¿Tienes animal favorito? El perro. El gato. No tengo ninguno en concreto. Bueno, ¿a cuántas mascotas les ha salvado la vida? Uf, no sé. A varios gatos. ¿A varios gatos? Que me encontré y los cuidé. ¿Y tu color favorito cuál, María Ángeles? ¿Color favorito? Sí. ¿Cuál es tu... Si fueras una comida... El rosa vergüenza... Y el rojo pollaperro. Es verdad. El rojo pollaperro. El pintalabios. Es un pantone muy bueno porque es violáceo. Bueno, perdona que te llame Maromo. Te voy a llamar así, Maromo. No, no, me llaman así todo el mundo, desgraciado. Ahora mismo... Pero poca gente profesionalmente. Ahora mismo toda España se está preguntando y esto ya... Acabemos con esto y con esto ya acabamos la sección. Vamos a ver. Alfredo y tú... ¿Qué? ¿Qué? Hay gente que está aquí... Tú piensa cómo me llamo. Sí, sí. Que a mí me gusta. El nombre simplemente hace que me tire mucho para... Me tire mucho para atrás. No estoy entendiendo nada. ¿Cómo? Alfredo está tenso, ¿eh? Hay gente de... Yo y Alfredo... ¿Cuánto hacía que no hablabas con María Ángeles? Por teléfono, nunca. Qué bonito. Y en persona... En persona... En persona dos o tres años. Dos o tres años sin hablar. ¿Quieres decirle algo ya para acabar la... Aprovecha, aprovecha. No, 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 no. Que nada que... Pero aprovecha. Esto está siendo feo y crudo. ¿Alguna vez hubo algo íntimo entre vosotros dos? Eso ya lo ha preguntado hace un momento. Sí. Sí, sí, sí. Sí lo hubo. Sí lo hubo. ¿Ah, esto es en serio? Uh, mamá. Uh, hemos tocado nervios. Uh, uh, uh. Tengo nervios. Uf, Álex, cancela las secciones. Hace muchísimo, hace muchísimo. El sálvame de la mierda. Uh. Pero, pero, ¿esto es sin ironía? No, no, es sin ironía. Pero ahora, ¿cómo? 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 ¿Qué hay otra vuelta? ¿Qué? ¿Está aquí la novia? ¿Es cierto? ¿Está aquí la novia? Por favor, acércate. Un aplauso para la novia. ¡Bravo! ¡Bravo! Oh, oh, shit. Oh, 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 fuck. Fíjate, eh. Oh, mama. Lo que empezó siendo divertido. Ana Rosa, aprende. ¿Cómo te llamas, perdona? Hostia. Nuria. Vale, un aplauso para Nuria. Hostia, Nuria. Nuria ha tomado una muy buena decisión. Nuria ha dicho, si jugamos, jugamos todos. Claro. ¿Alguien se quiere sentar en mi regazo? Vale, Nuria. Maromo, maromo. Nuria, ¿tú a qué te dedicas? Veterinaria. También. Pero ¿y tú conocías? El caladero de Alfredo. Alfredo está peinando la zona, eh. Alfredo, ojo, eh. Alfredo echa la pesca de arrastre, eh. Vale, Nuria. ¿Conociste a Alfredo cuando él conocía ya a María Ángeles? Yo a posteriori. A posteriori. Vale, pero es que esto es muy tenso. Esto… ¿Tú sabías que Alfredo había estado con María Ángeles? Alfredo ha estado con muchas. Muchas. Alfredo es el fucker de Murcia. Esto se tapa… Es cierto, es cierto. Lo del fucker no, pero lo que ha estado con… Lo del fucker no, pero lo del Murcia sí. Es de Murcia. Fucker no, pero de Murcia sí. No sé cómo acabar esto, porque es que esto es muy tenso. Es muy violento. Nuria, ¿cuánto te está incomodando esto? Poco, poco. Poco. Estamos tranquilos. Sí, estáis tranquilos. O sea, vuestro amor está a la altura, por encima, por encima de esto. Por encima. Pero lo que tú decías es que sí que conoces a María Ángeles. No. Ah, no. Pero ¿tienes alguna noción? No, no, no tenía referencias de ella. ¿Le puedes mandar un mensaje cariñoso a María Ángeles? Eso es estar… Hola, Nuria, encantada. Encantada. Qué bonito. María Ángeles quiere darle… Rollo, bollo, rollo. No, 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 no. María Ángeles… Tiene que haber con fraternidad entre ellas porque habéis bebido del mismo estanque. No, hombre, no, joder. No, no, no. Pero era una figura… Esa agua se renovó ya cuando la conocí a ella. Una figura literaria. Esas aguas de alcantarilla. Murciana. Era una metáfora. Ese agua ha cogido moho, ¿eh? Bueno, el agua en Murcia ya sabemos. Claro. No, lo que iba a decir es que casi nunca pasa… Esas aguas que estaban destinadas para Huerta. Casi nunca pasa que se pueda hablar entre novia y exnovia. A buen rollo, además. Esto es una suerte. Esto está que celebrarlo. María Ángeles, ¿quieres darle algún consejo de algo que tú sepas que le gustaba mucho a Alfredo? Claro. O algo a evitar. O algo a evitar. Algo que no le guste. A ver… No, no, no llegué a conocerlo tanto. Ya. No, no, bueno. ¿Estamos hablando de beso negro? No, no. Nuria, ¿tú quieres…? Fue un buen amigo mío. Qué bonito acabar la relación y ser amigos, ¿verdad, Alfredo? Por supuesto. Siempre pasa igual. Siempre pasa igual. Siempre pasa igual. Siempre te frienzonean, ¿eh? Alfredo está sobradísimo, Alfredo. ¿Verdad que sería bonito, María Ángeles, que ellos dos se pudieran besar ahora? La verdad es que sería precioso. Sí. Y acabar así. Eso sería precioso. Pero acercar… Que te dé un besito. Y creo que ponga feliz de los cuatro. Sí, porque yo también tengo novio. Claro. Ah, dale, vale. ¿A qué se dedica tu novio? Que se ponga. Estudia acá, que se hace de la actividad y el deporte. O sea, vale, que está más maza que Alfredo, claro. Claro. Ese chaval opera un caballo vivo, sin anestesia. Le abre las víceras. Se quita la camiseta y se cura solo. Bueno, tampoco te flipen, María Ángeles. Estás con un maromo, ¿eh? Vale, lo que podríamos hacer para acabar, si os parece, ¿eh? Si os parece acabar con amor, porque esto ha sido mucho barro. Tenemos que tener amor. Eso es, pero le podríamos acercar en nuestros repetivos… Todos coreando tenemos que tener amor. Sí, sí. O sea, podríamos acercarles, que ellos no se tengan que mover, acercarles en nuestros repetivos regalos. Un pico, un pico. Eso es. Venga, todo el mundo. Tenemos que tener amor. Un momento, pero Coque, ¿tienes felices los cuatro? Vale. Les acercamos como dos trenecitos, ¿eh? Venga, vale. Vale. Espera, ¿eh? María Ángeles, me ha quitado esto. Cuando suelta la música, Coque, vamos de performance en performance. Sí, sí. Esto es increíble, ¿eh? Lo que un día fue el programa de la crítica política. Exacto. Vale. Vamos para allá. ¿Preparado? Hey, hey. ¡Tenemos que tener amor! ¡Tenemos que tener! ¡Oh! ¡Bravo! Gracias. Un fuerte aplauso a esta pareja que se quiere. Gracias. Y un fuerte aplauso para María Ángeles. Al otro lado del teléfono. Gracias, gracias. Gracias, María Ángeles. Bravo, bravo. A ti, hasta luego. Adiós, Maromo. Hasta luego. Adiós. Qué bonito, macho. Cuélgale, colgada, María Ángeles. ¿Qué pasa? Ah, el teléfono del muchacho, claro. Ah, pasa una cosa, que no hemos colgado a María Ángeles. Allen, no está aquí. ¿Puedes colgar, Miguel? Es que está Miguel Maldonado. Un aplauso para Miguel Maldonado. ¡Bravo! Un aplauso para Miguel Maldonado. Un aplauso para Miguel Maldonado. Un aplauso para Miguel Maldonado. Un aplauso para Miguel Maldonado.